En esta comunidad existen todo tipo de loquenderos, buenos, malos y luego tenemos a esta escoria que soñaba con tener un gran reconocimiento en Youtube y de la forma más irónica posible lo obtuvo, pero a base del odio y que ahora sea conocido como un lorkou, cuyo ego fue pisoteado por todos sus detractores, detractores que el mismo se buscó por sus acciones arrogantes y oportunistas, hablamos de Befalganin. Como todo lorkou, todo tiene un inicio y ese inicio da por el 12 de enero del 2013 cuando Befalganin creó su canal de Youtube, que pecaba de cantidad sobre calidad con vídeos mal hechos, contradictorios y un enorme poserismo. Esto expuesto en la descripción de su canal de aquel momento junto a su nacionalidad argentina, este detalle es importante que lo recuerden. El 20 de agosto del 2012, un usuario llamado ElCritico29 subiría un vídeo donde expresaba ser anti-bronny con buenos argumentos, pero Befalganin decidió atacarlo dejando el siguiente comentario. FazePalm, otro que juzga a los bronny, que encima es prejuicioso. Dices que los bronny no pueden hacer nada más que ver la serie. Yo soy un bronny barra otaku barra metalero y puedo estudiar, salir con mis amigos, hacer vídeos para mi canal y muchas otras cosas. Deja el prejuicio por favor, y también creo que deberías dejar de criticar a los bronny. Son nuestros gustos y se acabó. ¿Te gustaría que yo criticara tus gustos? ¿No verdad? Pues tú no hagas lo mismo. Nota. No soy bronny obsesivo, solo me gusta la serie. Befalganin, sin darse cuenta de la estupidez que comento, sería el inicio de su largo camino, a ser el despreciable Lorkou que todos conocemos, porque cierto usuario le llamaría la atención su comentario y su contenido, lo que llevaría a dedicarle una crítica, un usuario conocido como Tedemonx2000, actualmente llamado Sabadier. El 5 de abril del 2013, Sabadier le dedicó una crítica de 13 minutos en donde señaló los múltiples errores del canal de Befalganin, desde sus contradicciones, su actitud arenosa y poser, pero lo más destacable era tener cada una de las cualidades de un usuario odiado por Youtube, escuchemos. Befalganin también es un poser del metal, poser ateo y poser bronny, es totalmente falsa la descripción de tu canal en donde niegas hacerlo por moda como dicen otros, pero es muy obvio, solo lo haces por moda, joder, por moda. Y explicaré más del por qué. 1. No eres metalero, sobre todo porque atacas al reggaeton, los metaleros reales no se toman la molestia de atacar y de migrar a la demás música, sobre todo al reggaeton, todos los metaleros de internet que atacan al reggaeton son, o ser, más la mierda bloqueadora del defensor del metal. 2. No eres ateo, te la pasas atacando al cristianismo y a los católicos, que diría tu papá si escuchara una de las cosas que subes. Ser ateo es negar toda existencia de ser o cosa mística, como Zeus o el Olimpo, no de atacar a los cristianos. 3. Menos eres bronny, eres un bronny omega, porque simplemente te tomas muy en serio lo que hacen los anti-bronies, ellos son troles, nunca te dediques a alimentar al troll, es lo que Wallfish y otros usuarios más han tratado de explicar, que patético es tu intento de caer bien atacando a estos troles. 3. Eres un niño patético, dices que haces loquendos por diversión, pero en realidad te tomas muy en serio el internet, atacas a todos los que te intentan joder, hasta me dedicaste un video de ardición que pienso reconstruir y subir a Youtube, ah. Ah, y en el video de Sabadier podemos encontrar comentarios de Befallgamin, asegurando no tenerle rencor a Sabadier por su crítica y que según él, mejoraría para no cometer más errores a futuro, comentarios que no hace falta decir, envejecieron demasiado mal, por todas las cosas que Befallgamin hizo hasta la actualidad, siendo este solo el inicio de su enorme decadencia como persona y usuario. 3. Egocéntrico Conocido como arenoso, cobarde, egocéntrico, mentiroso, oportunista, aprovechado, traidor y posero, Befallgamin tiene todas las actitudes malas que podía tener un usuario de internet. Desde ser un arenoso que le tira mierda a la gente con la que discute y nunca deja de responder los comentarios con el fin de ganar una discusión. Copiar los argumentos, gustos y los personajes que usaban muchos de sus detractores. Ser un Ben de humo de primera. Insultar y burlarse de la gente por su apariencia física, lo cual vendría a jugarle en contra a futuro, cuando lo doxearon y se descubrió que era un gordo con lentes. Ser un cobarde que escapaba cuando era humillado por sus detractores, para hacer vídeos prometiéndole a la gente que no volvería a joder usuarios. Cosa patética, porque con esto se burlaba en la cara de la gente que él molestaba y aceptaban sus falsas disculpas. Tirarle mierda a la gente en vídeo respuestas, para según él, hacerlos reflexionar. Hablar mal de sus propios amigos y dedicarle vídeos tirándole mierda a la gente que alguna vez fueron sus amigos o gente que se preocupaba por él. Siendo Facundo Fresco, Liu Kang Master y Fukovo los mayores afectados por la actitud traidora de Befai Gamin, quienes Befai dejó tirados simplemente para lavarse las manos. Ser un usuario conocido por acosar y molestar a usuarios pequeños, que no podían defenderse con el fin de verse jodedor ante su público sin criterio, al punto de tener un directo donde hicieron llorar a un chico con Asperger y dedicarle vídeos insultándolo. Ser un oportunista que aprovechaba cualquier tema de moda para ganar simpatía ajena y atención de la forma más patética posible. Siendo el tema de Peluchín y Random War el mejor ejemplo de este oportunismo, ambos intentos que le salieron el tiro por la culata. Decir que la gente que marcaba vídeos son unos ardidos llorones, cosa hipócrita e irónica, porque Befai Gamin es conocido por haber tumbado y marcado vídeos donde lo exponían, para luego defenderse con que está en su derecho. Usar una cantidad absurda de multicuentas con las cuales atacaba a sus enemigos, darse like a sus propios vídeos, dedicarse críticas alabando su contenido y defenderse a sí mismo, con la excusa de que eran sus hermanos y amigos. Aquí quiero agregar algo, y es que cuando un usuario lograba acorralar a Befai Gamin, Befai recurría a que sus amigos, seguidores y multicuentas se quedarán a defenderlo mientras él no hacía nada, al punto que los vídeos o canales de la gente que lo defendían eran tumbados mientras él no hacía nada para ayudar a quienes se suponen son sus amigos, demostrando la mierda de persona que es. Uno de los peores hábitos que Befai Gamin tuvo por un largo tiempo, fue caer en las provocaciones de los trolls, desde comentar obvios vídeos hechos para molestarlo, siendo esta razón por la cual sus vídeos están llenos de trolls, quienes constantemente se burlan de él o esperan que suba algo para seguir recordándole el nefasto usuario que es. Pero de todos los troll que se dedicaban a molestar a Befai Gamin, el más destacable fue el troll Steve Sigatty, quien por sus propias palabras y por aburrimiento, decidió dedicarle una crítica floja y sin pruebas. Video que fue respondido por el Bifol, reafirmando las acusaciones de Steve Sigatty de que Befai Gamin responde a cuánto usuario puede para inflarse el ego, especialmente viniendo de usuarios pequeños y que no tienen apoyo. Hace un tiempo atrás aposté con un contacto, para ver si cierto usuario era tan ególatra como aparentaba, y si en realidad se iba a rebajar a un nivel tan patético, así que no más con ánimos de joder creé un canal mediocre, y le hice una crítica mal hecha a ese usuario, como esas mierderas que encontrabas en Youtube en el 2012, solo para sacarle una reacción y pasar un buen rato con mi contacto, y ver qué dirían los demás, si, porque somos unos muertos de hambre de atención, y al fin solo tengo una cosa que decir sobre todo esto. Por más insignificante que sea, Befal, respondes cualquier pendejada, y aunque digas que lo haces porque te divierte, en realidad tu objetivo es inflarte el ego, como el buen ególatra que eres, y verte como el más vergotas frente a tus seguidores, porque lo más probable es que fuera del internet eres un muerto en vida, infeliz. Digo, ¿qué significancia tengo yo para que me respondieras? No llego ni a 3 suscriptores, y el video originalmente no lo vio ni tu puta madre, un video con argumentos horribles y que de verdad se le nota lo fey, porque en pleno 2016 ya nadie hace esas pendejadas. ¿Te crees que por responder cada mierda que te encuentras eres un pinche justiciero? Por favor. Es más, incluso el nombre de tu canal hace obvio lo tan inflado que anda tu ego. Y dirás que yo solo aporto al odio que recibes, pero en realidad a mi me importa un carajo, yo cumplí con mi objetivo de tomar tu atención, y tú como el buen aprovechado lo hiciste. Y no vengas con eso de que joderte es moda, como si fuese prohibido o como si estuviésemos en el 2013 o 14, que hoy en día no te jode en serio ni la madre que te parió. En fin, gané la apuesta con mi contacto, y nos reímos bastante con tu porquería de respuesta. Para aclarar, esto no es una crítica, ni nada con el objetivo de hacerte reflexionar o cambiar, porque yo no vivo en el pasado, simplemente me causa gracia como rápido te crees la gran verga de 50 metros en cada lío que ocurre, y como rápido tus borregos acusan a uno de ser multicuenta de tales usuarios en el mismo instante que se te menciona. Steve Sigati, fuera. Steve Sigati, fuera. Entre las múltiples mentiras que Befaygamín decía sobre sí mismo, la más recurrente, era cambiar su nacionalidad, siendo inicialmente de Argentina, para luego decir que tenía sangre japonesa y que era español. Entre sus pajas mentales relacionadas a este punto, fue decir que se mudó a Tokio y usar modismos mexicanos en muchos de sus directos, llegando a decir que el usuario Sunset le copió la palabra pendejo en su directo probando nuevo micrófono. Díganme exagerado o paranoico pero el Befall tenía un don para ganarse una cantidad grande de enemigos, que lo humillaron y en más de una ocasión lo expusieron como la porquería de persona que es. Son muchas personas, pero aquí dejaré a los más destacables. Murder Assassin, conocido como Walter quien por lo que tengo entendido, fue el primer usuario en conocerlo y humillarlo. Sabadier, quien expuso su historial como Lorkou, quien expuso sus mentiras de su regreso y expuso el por qué Befaygamín era culpable. El ya retirado Kenny Lewerig, quien ideó el plan para erradicarlo. Sunset Shimmer, quien de igual forma tenía al Befaygamín como su payaso personal y expuso a Befaygamín como alguien que deja tirado a sus amigos en su video de Befaygamín no te vayas. Steve Sigati, el troll que señaló que Befaygamín únicamente se metía con usuarios fáciles, su inflado ego y que no tenía las bolas de meterse con usuarios fuertes. Anti-Slasher, quien le dedicó un antitributo con los tres mayores detractores del B-Fall. El Kubo Rubik, quien expuso a Befay como un usuario múlti-cuentero, sin personalidad, arenoso y patético. Y finalmente tenemos a Ultra Retroloquendero, el usuario que le daría la mayor humillación en el 2018, al ser el usuario que Befaygamín más molestaba por ser demasiado fácil. Y es el punto a destacar en el historial de Befaygamín como Lorkou. La mayoría que conocemos el historial de Ultra Retroloquendero, sabemos lo fácil que era molestar a Retro y como era el objeto de burla de múltiples usuarios, siendo Befaygamín quien más se dedicaba a insultarlo y dedicarle vídeos, siendo esta una de las principales razones del odio hacia el B-Fall, por el hecho de querer ganar visitas por meterse y acosar a un chico con Asperger, pero esto lo llevó a su perdición, cuando Ken decidió meterse. Gracias a un conflicto que generó Ken y una usuaria de nombre Angelic, hizo que Befaygamín junto a su multicuenta de Reflex, terminara sacando vídeos atacando a Retro y tomándose en serio un videotroll que hizo para exponer a todos los enfermos que molestaban a Retro, quien buscó negar que él usaba la cuenta de Retro era Ken, quien terminó cerrándole el hocico a Befay. Bueno, como han visto todos ustedes, me han dedicado muchos vídeos en donde la gente dice que me está diciendo mis verdades y yo por más que intento cambiar no lo logro y que soy un fail. Ahora debo cerrar esta cuenta. No me lo van a creer, pero volvió a ocurrir. Al parecer todo mundo pierde la cabeza cuando se les menciona a Ultra Retro loquénero. Todo mundo se pone a hacer y decir estupideces sin siquiera estar seguros de lo que hacen. Pero bueno, eso no importa, ya que nadie notará que son unos compulsivos patéticos con mucha hambre de reproducción de canal y de suscriptores. Para quien no fue bendecido con el sentido común, o para los que sufran de una ligera amnesia, no se preocupen, les refrescaré la memoria. ¿Recuerdan que fue lo que pasó hace meses cuando Ultra Retro loquendero se retiraba de internet ya que supuestamente Angelic había borrado una entrevista del usuario que NL Wright y de la nada todos fueron a insultar a Retro? Para quien no lo recuerde, acá les dejo un resumen, el perdedor sin bolas de Befal Gaming metió sus narices en el asunto, él y un afeminado tragavergones llamado Reflex no sé qué cagada, no sé si sea el mismo pendejo de Befal Gaming, ya saben que a ese enfermo mental le gusta crearse multicuentas para salvar su estúpida reputación de internet jajajaja. Bueno, el caso es que Befal y sus amigos, como siempre se metieron en donde nadie les llamaba, y de la nada empezaron a llegar más idiotas enfadados porque Angelic borró la entrevista de su puto dios Kenny L Wright. En menos de 72 horas el YouTube se volvió un caos, y había una manada de pendejos enfadados tratando de ciberlinchar a Ultra y a Angelic, todos los pendejos manipulables gritando y pataleando que querían venganza, obvio había gente que no sabía por qué odiaban a Retro, pero como buenos pendejos que eran, todos estaban insultando a ese idiota del Retro. ¿Les suena conocido? Yo acceso a esta cuenta subiendo un video, haciéndome pasar por el gato y de la nada, llega Befalgaming a hacer un video sobre ello, luego llega Reflex, Befai le dedica un video a Retro y de la nada todas las putas empiezan a menstruar y a dedicarle videos a Retro. Era jodidamente gracioso leer que Kentaro18100 me apoyaba, que Anti-Digimon dijera que soy su dios, que Goku el mejor dijera que soy un ser supremo, que Omega Wolf dijera que me va a hacer mierda y sobre todo, que el tal Phoenix Ward, el tipo el cual se negó a responderme alegando que si un tipo que dedica videos es solo porque te está dando fama, llegara a dedicarme un video diciendo que él me va a ayudar y no sé cuántas pendejadas jajaja. Nuevamente yo, Kenny y LeRai, les ha vuelto a ver la cara de pendejos a todos juntos, seguro habrán animales que caerán en la negación y dirán que Retro si ha vuelto, que Retro volverá y que Retro bla bla bla, no pendejos, todo este tiempo estuvieron insultando a alguien que los estaba provocando, yo comentaba pendejadas, así como hacia videos que contradicen totalmente la personalidad de Ultra Retro Loquendero, pero nadie tuvo dos dedos de frente para cuestionarse si en verdad era el original Ultra Retro Loquendero, no, todas las ovejas iban directo al matadero pensando que se veían bien chingones jajajaja. Debo admitir que un tal Cronos no sé que mamada fue el único que se dio cuenta, pero se dio cuenta porque likeé un video de Kill la Kill, precisamente para ver a quien le funcionaba aún el sentido común. Toquénsela entre piernas señoritas, ya que ahora soy el legítimo dueño de esta cuenta, todos los que quieran ver videos del gato Tom sobre caricaturas pues, lamento romperles el corazoncito en mil pedazos, ya que su amiguito Retro no ha vuelto y jamás volverá jajaja. En unos días cambiaré el nombre de este canal por Kenny Leray, mientras se seguirá llamando Ultra Retro, y como ya te has dado cuenta pedazo de pendejo, los comentarios de este video están bajo autorización, esto es para no arruinarles la sorpresa a los pendejos que se estaban masturbando pensando que verían a Ultra Retro llorando como siempre jajajaja. En el año 2018, Befaygamin tenía a Retro como su pendejo personal para molestarlo y creerse superior por acosar a un chico con Asperger. Desde tenerlo en un directo donde lo hicieron llorar, aliarse con Super Warioman para molestar al Retro, dedicarle un video llamándolo Rata Manipuladora y acusarlo de haberle tumbado un video a Super Warioman, y festejando en un directo la destrucción del gato, quien en privado había quedado con no meterse con Befaygamin. Esto fue aprovechado por Kenny Leray, quien decidió usar la cuenta de Retro para así provocar a Befaygamin en los comentarios y con una crítica, video crítica que Ken hizo con la imagen de Retro, tachando a Befaygamin como un cobarde sin personalidad y burlándose de que Befay marca videos, trampa en la cual Befay cayó al responder dicho video, pero sin desmentir ningún argumento del falso Retro. Para que todo concluyera en aquel directo donde Befayg quiso responderle a Retro en un directo a las 4 de la mañana, solo para ser sorprendido por Kenny Sunset, quienes lo humillaron en frente de su audiencia y obligándolo a admitir que solo se metía con Retro por ser un usuario fácil de molestar y exponer que había un infiltrado en el grupo de Befaygamin, llamado Uzahname, quien convenció a Befayg de que borre el directo donde fue humillado para que todos vean a Befayg como un cobarde. Al final Befaygamin no aguantó la vergüenza de ser humillado frente a su audiencia por un usuario fácil y mencionó en su último directo que se cambiaría de cuenta junto a su novia, donde saldría su infame frase de este canal ya no da para más, Ken por su lado subió su video explicando su plan para erradicar a Befaygamin y Super Wario Man, mientras se mofaba del bifol por querer ganar reacciones al hacer enojar a un chico con Asperger. Pero a Befayg con el orgullo hecho trizas, anunciando su retiro en un hangout. Casualmente el video que fue el principio del fin para él fue marcado y borrado de YouTube, aunque para este punto dicho video ya lo resubieron dos administradores de Locuendo Files. Resulta que Wario Man quedó herido del orgullo y quería sacarse la espina de retro del pie, por lo cual lo contactó para hacer un debate ellos dos solos. Yo sin estar enterado de esa jugada, solo de repente veo que están transmitiendo en vivo, Wario Man contra Retro. Videollamada en donde Wario Man terminó perdiendo ante el original ultra retro Locuendo. Y bueno, así quedaron las cosas. Befaygamin supuestamente se retiró, Wario Man quedó humillado por Ken e LeWrite de indagación del ocio, los fans de Wario quedaron molestos y enfadados tanto con él por perder con el original retro, así como también lo están conmigo por insultar a Wario, el retro original ni siquiera entiende por qué ocio entró a joder a Wario, ocio quedó muerto de la risa, los amigos jalabolas de Befal quedaron como imbéciles ya que hicieron el ridículo frente a la comunidad, y yo, bueno, yo me desaburrí este fin de semana. Quizás la próxima semana les prepare otro show como les ofrecí este en menos de 48 horas, deberían agradecerme de hacer interesante este sitio, digo, no creo que pasara por su mente que Befayg fuese humillado ante un enemigo invisible, que ocio llegara a una pelea de Wario con Retro, que Befayg se fuera de internet, que se descubriera que todo el tiempo use la cuenta de Retro y que el Retro original derrote a Wario Man en un Hangout, todo esto en menos de 48 horas. ¿Ya ves Befalganin? A diferencia tuya que buscas reacciones fáciles porque no quieres batallar, a mí me gusta complicarme las cosas y probarme a mí mismo que puedo montar algo mucho más elaborado que simplemente hacer enojar a un chico con Asperger, demostrando en el camino la hipocresía y lo débiles de mente que son algunos al seguir a la borregada repitiendo la opinión popular en vez de emitir su propio pensamiento, no importando que se vean como unos ridículos hipócritas en el proceso. Sin nada más que decir, se despide, Ken L. Raios. Pero el mayor golpe que destruyó al Bifol, fue cuando Sunset en su video de No te vayas Befay, expuso una captura de Befaygamin hablando mal de sus amigos, en especial de Liu Kang Master y Fukubo, dos amigos que defendían a muerte a Befay y a la vez, exponer que Usana Menecro siempre engañó a Benfayl de ser su amigo. Befaygamin desde una multicuenta llamada Esgardius, subió un video llamando pendejos a todos los que se creyeron el troleo de Ken y a todos los que siguieron este show. ¿Cómo se sabe que es su multicuenta? Porque peca todo lo que hace Befay en sus cuentas, insultar a todo el mundo menos a él. Cualquiera esperaría que, con estos eventos del 2018, la historia de Befaygamin llegaría a su fin gracias a la fuerte humillación que recibió y dejaría de lado su actitud, pero no, esto apenas es el comienzo de su verdadera decadencia. A finales del mismo año cuando pasó la polémica de Peluchín, Befay con la intención de ganar simpatizantes hizo un video tirándole peste a este, pero Ken y otros usuarios harían otro video, criticándolo por ser un oportunista y más por la relación que se descubrió que Befaygamin tenía con Peluchín. Razón por la cual su video se llenó de comentarios de gente, tachándolo de complica de Peluchín y todo, se fue al diablo cuando la cuenta de Lionel Messi, dejó de expuso con pruebas de que Befayg era amigo de Peluchín y sabía lo de los gatos. Un dato que demuestra que Befaygamin si tenía contacto con Peluchín, fue en su propio directo humillando a Magbei-sama, Facundo fresco y retro, en el minuto 57, 43, admite haber traído de sorpresa a Peluchín a un directo de Ken, cosa que muchos usuarios le señalaron. Buscando desligarse de toda polémica que manchó su nombre, Befaygamin buscó iniciar en una cuenta llamada Fneo, cuenta que fue expuesta por sus detractores, quienes no tardaron en burlarse de él y señalarlo como una perra con síndrome de Estocolmo, al seguir imitando el estilo de la persona que más lo humilló en su video de introducción. Y un segundo video hablando de Digimon, donde nació la burla de los Cheetos hacia él, pero luego de eso Befayg se dio oficialmente muerto, ¿por qué? Por un doxeo. Este punto es complicado, pero es irónico decir que ninguno de sus ya conocidos detractores le dio el golpe final que uno esperaría, al contrario, fue un ser amado suyo quien fue el causante de aquel doxeo, fue más ni menos que su propia novia. ¿Cómo ocurrió? La novia de Befaygamin etiquetaba a Befay en sus dos cuentas de Facebook, la conocida por Youtube como Josh Anderson y una cuenta personal de un sujeto gordo con lentes, siendo esto lo que haría que Befaygamin escapara del internet, al ver como su cuenta personal fue expuesta y sus fotos privadas ahora estaban en mano de sus enemigos. Lo cagado de todo esto, es que ni siquiera siendo doxeado Befaygamin se rendiría, el desgraciado volvería un tiempo después de la peor forma y siendo revivido indirectamente por un video que expondría su historial como Lorkou. Sabadier inició su sección de usuarios odiados y muertos con Befaygamin, video que fue denunciado y tumbado por el mismo Befaygamin, pero actualmente ha sido resubido por muchos usuarios incluyendo a su servidor Sakon, pero el más relevante fue el usuario Tefails22. El 14 de junio del 2020, Befaygamin subió un video aclarando entre comillas su amistad con Peluchín, el audio donde dijo que lo trajo de sorpresa al directo de Ken, desde luego sin mostrar pruebas que demuestren sus palabras y más, porque en todo el video se dedicó a insultar a la gente pero luego andaba borrando comentarios de gente que lo insultaba, cosa que el mismo admitió. Pero lo más llamativo del video, es que Befaygamin mostró una supuesta cara suya con un cubrebocas hecho en Paint, con gente diciéndole que se grabe en llamada para demostrar que no es el gordo, cosa que no hizo. También decir que el jamás doxearía a nadie, cosa mentira porque se sabe que el intento doxear a Retro y comentarios rescatados de Befaygamin difundiendo el rostro de un usuario llamado Zatchfrix. Además de una captura de Facebook donde le avisaron a Befayg del video de Sabadier resubido por Metal Militia, pero lo chistoso y es que si son observadores, donde sale autor, está mal sobrepuesto con Paint. En respuesta a este video, Sabadier hizo uno desmintiendo todas las justificaciones y defensas que dio Befaygamin y remarcando todas sus mentiras. Luego de este patético intento de regreso y un video mal editado hablando de política, Befaygamin volvería a desaparecer del internet por un año entero o eso parecía, ya que en el 2021 ocurrió una de las mayores funas conocidas en el internet y de la forma más irónica posible, Befaygamin creía que sería su oportunidad perfecta para volver, cuando terminó siendo todo lo contrario. Así es, hablo de la polémica de Random War y Mordo. El 29 de mayo del 2021, Random War subió su famoso video llamado Exponiendo la Verdad, pero lo que nos importa es el contexto del minuto 3 horas con 31 minutos, en donde Random War quiso colocar al Befayg como un alma inocente y que había sido señalado injustamente como cómplice de Peluchín, al punto que en el video de regreso del Befayg, Random War le dejó un comentario de que tenía pruebas que demostrarían su supuesta inocencia. Befaygamin se aprovechó de esta polémica con el fin de vengarse de sus detractores, pues en su video hablando de Mordo entre comillas, lo único que hizo fue tirar mierda y repetir como perico lo que la mayoría ya habían expuesto de Mordo, pero la parte relevante de su video, fue cuando comenzó a atacar a Ken e insultarlo, a la vez exponer una captura de una discusión que Ken y Befayg tuvieron, captura que nos demuestra que en efecto, Befayg solo se unió a esta polémica de mierda con el único fin de vengarse del tipo que más lo dejó en ridículo. Ahora llegamos a los videos que fueron los que sellaron el destino de Befaygamin por sus aberrantes acciones, siendo la conclusión y detalles del caso de Mordo, la respuesta a Sabadier y su desesperado intento de neutralidad al tema de Random War, les pongo en contexto. Debido a la fuerte presión social que recibió Ken sumado a su conversación con Random War, decidió disculparse con Befaygamin por acusarlo de ser cómplice de Peluchín, pero dejando claro que su odio fue por acosar a un chico con Asperger, disculpas que Befaygamin expuso en su video de conclusiones, para luego salir con la estupidez de prometer defender a Random War de sus detractores. El primero de junio del mismo año, Sabadier sacaría un video bastante fuerte, en donde dejó claro que la comunidad era una bola de pendejos sin criterio, por disculparse con el mismo sujeto que ha demostrado no ser de confianza, exponer su conversación con Random War y el por qué Befaygamin es culpable. Ya sé que la perra lentuda de Ferb vendrá a joder, paso de hacerle caso. Mucha gente necesita contexto porque todo se está yendo al carajo. Como ustedes saben, yo estuve presente en el directo donde Ken limpia su nombre de las estupideces que le estaban diciendo. Muchos me tacharon de estar ahí porque sí, cuando en realidad sí tenía que ver, y mucho, puesto a que yo tuve una charla con el tal Random War de hace casi medio año donde me mostró varias cosas. Ya tenía listas todas las pestañas puesto a que en esas capturas, Random War de declaró cosas bastante subidas de tono y declaraciones. ¿Qué pasó entonces? Ken decidió cortar todo de la nada, mencionando que no se quería ver más afectado en esto o algo así, me supongo que para la llegada del otro retrasado haciendo el ridículo fue suficiente. Fue bastante desagradable estar ahí de adorno, pero todo estaba normal. Hasta que por alguna razón sin sentido, Ken empezó a spamear un comentario en el canal de Befal, y el suyo declarando que Mierdawar lo convenció de que Befal no era cómplice y que se disculpaba con él. Dice no quiero que se ardieran mis oídos, Peluchín maltrata a su gato. El mío tiene un sub. Para los que se preguntan si el que tiene a spg lagarto transexual de icono es Befalgamin y para los que se preguntan qué directo es, es este, el mismo directo donde Befalgamin metió a Peluchín en esa llamada, el mismo directo que Befalgamin menciona haber metido a Peluchín a una llamada con Ken en el directo que Befalgamin borró. Ah no, pero según la lógica de los retrasados, Mordos sacó su dildo mágico y targiverso lo que el mismo Befalgamin dijo en su propio hangout. Eso sí, en vez de exigirle a Befal que recupere ese hangout, le halagan y le piden disculpas como buenos retrasados sigue modas. Les tengo una mala noticia a ustedes y a Befalgamin. A Randomware le importa un carajo Befal, es más, llego a considerarlo cómplice real, y no lo digo yo, lo dice él, en nuestra propia charla. No me interesa si Befal era amigo de Peluchín, quizás era mala persona él también y por eso no le importaban las cosas que hacía, o quizás, y esto deberías pensarlo, no era consciente de qué tan grau era todo, de la misma manera que yo fui pareja del puto ese, o quizás es un hito de puta también, eso no lo sé. Pero, como te he dicho, no lo sé. Y las acusaciones eran malintencionadas y sin fundamento, con falsificaciones de por medio. Estoy exponiendo una verdad, no defendiendo a la persona que no conozco. Nada de que está editado o está cambiado con el F-12, como ven aquí es una charla legítima. Es una lástima que, cuando le recordara a Ken de este dato él desistiera de hacer algo, como no sé, mandara a la mierda el mensaje de estarse disculpando con este perdedor que apoya psicópatas. Pero le entiendo, es cansado que te estén acusando de cosas tan graves, sin contar a los miles de retrasados que aún dejan su spam. Desconozco qué cosas hablaron él, y randomware, pero está claro que el ya ni quiere verse en este asunto, hasta me pidió no hablar de esto. Sin embargo, no está bien que mientras a él lo jodan y ataquen, otros perdedores le alaben a Befal, mientras este ya se cree inocente, y le esté dando corazón a todos estos patéticos tipos, mientras borra todo comentario que le recalque algo. ¿Acaso ya se les olvidó que Befal tuvo que esperar años para Disque defenderse, y cuando lo hizo dijo que el video no se escucha bien? ¿Acaso olvidaron que borró su propio Hangout? Es más, todos ustedes están tan pentejos, que olvidaron que ese video de Leonel Messi te jode, de hecho no es el original, es una versión editada porque el mismísimo Befal denunció el primer video. Tanto se jacta en sus videos que es inocente, entonces ¿por qué se puso a denunciar un video que todos los demás no tomaron en serio? Y antes de que llegue otro niñato, llorón a decir que a lo mejor Befal no escuchó o no hizo caso a esa parte, le recuerdo que este idiota subió un video, declarándose amante de los animales y que denuncies estas cosas, hasta para creerse defensor de animales es pendejo. Por mi dejen su puto expande sin contexto o sus memes choceados, sigan diciendo que mordó altero cosas que el mismo Befal hizo, ya está claro que son una bola de pendejos que siguen al que llora más. Eso sí, no quiero esa gente de mierda por aquí, en vez de hacer algo con sus comentarios lamepitos, los dejan ahí para mal informar a las masas, y mucha pena que ese comentario de Ken se quede ahí, ya que eso hará que vengan más tipos, que encima si les dices las cosas se comportan como acosadores. Pásame tu Discord para hablar contigo hoy. Caso, güey. Con lo que me pasé de sorpresa al directo de Ken, nadie se lo esperaba, fue la mejor parte. Con lo que me pasé de sorpresa al directo de Ken, nadie se lo esperaba, fue la mejor parte. A raíz de este video, Sunset decidió sacar su propio video titulado Befal Ramines Inocente, pero, en donde daba su opinión del regreso de Befal, pero también exponiendo como nuestro Lord Coe regreso únicamente por oportunismo, y el apoyo que recibió en sus videos, se debía únicamente a su lamida de huevos a Randomware. Por otro lado, el video de Sabadier tuvo el impacto suficiente para que Befal Ramine decidiera hacerle una video respuesta, si es que así podemos llamarlo, en donde su única defensa fue decir, que no tenía el link del directo, donde metió a Peluchín pero sin pruebas, decir que no tiene a Sabadier bloqueado de su canal, y llamar a Sabadier un sujeto que se mete donde no lo llaman. Ah, y otra cosa, Befal Ramine aseguraba no conocer a Sabadier y no haber visto sus videos, cuando hay pruebas de que si conoce a Sabadier desde sus inicios. Una vez que las pruebas contra Randomware iban en aumento, Befal Ramine en un intento desesperado por limpiarse las manos de Randomware, sacó un video en donde afirmaba ser neutral, que Randomware no significaba nada para él y no aceptaría que se le metiera en el mismo saco, video que sobra decir, recibió una cantidad inmensa de burla hacia él y no tardaron en llenarle el video de dislikes y recordarle el oportunista de mierda que es, siendo este el posible final de la carrera de Befal Ramine en Youtube pero no su título como Lorkou. Lo triste y a la vez patético, es que Randomware sigue empeñado en colocar a Befal Ramine como un alma inocente pese a que Befal se lavó las manos de él. Como anécdota final y graciosa, su servidor Sakon le hizo saber a Sabadier y a la gente que odiaba a Befal Ramine de un comentario que Befal le había dejado al usuario Laxte, comentario que en su momento se llenó de sus ya conocidos detractores, siendo este la última señal de vida que Befal Ramine daría en Youtube. Y llegamos al final de este video, Befal Ramine eres el usuario más repugnante, oportunista y cobarde que he podido conocer en mi larga estancia en internet. Todo el odio que has recibido, son cosas que tú mismo te buscaste, tu verdadero y único enemigo es tu enorme ego. Estas múltiples manchas jamás podrás quitártelas, al punto de haber defendido y encubierto a escorias del internet como Peluchín y Randomware por tu único deseo de ser relevante en el internet, ya llegaste a un punto sin retorno donde solo te queda esconderte mientras todos nos burlamos de ti, donde solo serás recordado como un lorkou odiado y cuyo ego fue destrozado. Antes de acabar el video, deseamos darles créditos a los usuarios, dueños de las canciones usadas en el video, Breakin Kopirik, Royalty Free Music, Lucas King y High Barton. Tema, en la descripción estarán sus canales y las canciones usadas, con esto, se despiden Sakon Yukon. Gracias.